Entonces, por favor, yo lo que les vengo a pedir, a rogar, señores, es que no le den más dinero a esa gente ¡Esa gente! ¡Esa gente vive mejor que tú! ¡Esa gente vive mejor que yo! ¡Esa gente come mejor que tú! ¡Esa gente come mejor que yo! Por favor, por favor, se los pido encarecidamente, no le den más dinero a esos vagos, a esos mendigos, a esos buenos para nada ¡Denúncienlos! ¡Denúncienlos! Digo que soy venezolana, que no tengo dónde dormir, ni qué comer, que es mentira Y pues nada, así de fácil me llevo el dinero diario Esos son una cuerda de sinvergüenzas y una cuerda de vagos De verdad que es demasiada gente, basura lo que ha llegado a este país Y están estos vagos ahí, afeando la ciudad, porque eso es lo que hacen, afear la ciudad Claro, me imagino que escogen sitios como Miraflores o por ejemplo Canica, la Plaza de Armas Porque saben que son sitios en donde vienen muchos turistas Y pues nada, saben que de acá pueden sacar más dinerito, ¿no? Pero yo pienso y yo opino que la policía debería sacar a esa gente de ahí Y si se vuelven a poner, pues los llevan presos Este video me llegó hace unas semanas y me parece estúpido la manera de que esta mujer se exprese De sus compatriotas venezolanos Hijita, discúlpame, pero tú te estás cagando fuera de agua ¿Qué significa xenofobia, hijita? ¿Sabes lo que significa? Y más tú, siendo venezolana De la manera que tú criticas a tus hermanos, a tus compatriotas venezolanos Si alguno está pidiendo dinero es porque alguna razón tendrá ¿Qué problema o qué te quita? A ti no te quita nada O vas a solucionar todo con insultarlos Lógicamente este video está editado Porque por más de 15 minutos esta mujer se ha dedicado a insultar A agredir a sus hermanos venezolanos Trindándolos de vagos, mendigos Gente basura O sea, no entiendo a dónde quieres llegar o qué quieres hacer ¿Quieres solucionar el problema del país con eso? No estás logrando nada Simplemente estás ganándote el odio No solamente de algunos peruanos O quizás muchos O tus mismos compatriotas insultándolos Nada te quita, hijita Tú trabajas bien porque veo que tú te la vives bien Debes trabajar y debes tener mucho dinero Si tus hermanos no tienen dinero ¿Qué problema? ¿Qué te quitan ellos? Nada Cambia tu manera de pensar Son tus hermanos, son tus compatriotas Ya, córtala y déjale hablar Gracias Buen día Pásala bonito en Ica Y que tus compatriotas te saluden cuando te vean Muchas gracias Te quiero mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!